Hola gente, vamos a hablar sobre un rapero que es Blake o VLK como le quieran decir VLK es un rapero que contiene bastantes realidades y pureza en todo lo que dice A lo que me refiero es que en sus temas toca temas tan profundos como puede ser sus estados anímicos O hablar de la superación También puede tocar temas sociales como lengua de serpiente o en el clavo Si una mujer folla con 20 será una puta Pero si eso lo hace un hombre se la chupan Esto es lo que educan en la calle y preocupa que hoy un niño ponga la tele y salga Maluma y no el pato Lucas Yo predico, si con el ejemplo, no para mi popularidad ni para teneros más contentos Defiendo a la mujer porque sé por lo que ha pasado Pero algunos ven un culo, no la sangre que han llorado Aunque sabes vos, Tureta Tenéis el cerebro de una seta Resulta que el chaval con la fotito de perfil sin camiseta Llama a guarra a una mujer porque se le ve media teta Ay, ay, ¿has visto dónde vamos? Y claro, bastante más Tiene un flow que lo caracteriza muchísimo Duele usar instrumentales parecidas a mi punto de vista Pero siempre la maneja con flows totalmente diferentes Que de verdad hacen que alucine Y claro, te va a acabar gustando de todas maneras Muchas veces hace doble tempos, flows variados Pero sin descuidar la lírica La lírica siempre está en todo momento O sea, en un nivel muy, muy alto Siempre se mantiene Y logra de verdad unos temazos que impresionan a cualquiera No importa cuántas veces lo escuche O eso es lo que me parece a mí Ya saben que hablo todo desde mi opinión El tema con más visita que tiene se llama Te fuiste Que cuenta con más de 12 millones A veces tranquilo Pienso y escribo A veces me muero entre tus llantos y suspiro A veces te busco solo pero ya te has ido Y ya te fuiste tú Ahora no tiene sentido Los temas que más me gustan de él son Duele Rema En el clavo Lengua de serpiente Perder el juicio Y como no Ideales Me parece el mejor últimamente No sé si joderme por la vida que he escogido Buscarte por el mundo y devolverte la similo Que nunca seré tú O que nunca he existido Y solo soy un cantante que hace de farsante Dilo Me dijo el psicólogo tú no estás bien Y yo le respondí quién Dime quién Si, si tienes que vender hasta los aros de tu abuela Para pagar una mierda de comida pa' la boca Toda la vida pagando para acabar en la bancarrota Solo viejos sobras Eres la receta para ser feliz atiende Con dos huevos que le eches suficiente La vida me ha enseñado a ser coherente Y ojos que no ven Hostia que te llevas en la frente Yo no te hago un tema pa' que pegue Hago letras de las que los lameculos no se atreven Se desobra lo que aquí les mueve Pero si yo toco en las bolas va a ser pelé No un pelele Fuera Allá estás tú y no sé qué te espera Que hice por mis hijos de veras Me... Estoy muriendo pensando en ti en esta celda No dejes de ver a las mujeres como objeto Me creeré que hablas de amor con tu jodida guitarrita Fuck you A mí no me engañan esos pipas Que dicen ser de calle y son la puta clase rica Tú vas a hablar de monos a chita Voy a decirle a Jesús lo que es el agua bendita Y tú... A los que le gusten las metralletas O el doble tempo Se les puede recomendar temazos de él Como puede ser Game Over Triple tempo En forma 5 Aún quieren compararse bueno Cero relleno Eso es BLK Memo Solo me entreno como una vez al mes Para no sacarme tanto la polla Y dejaros algo de terreno Ya lo sé y me la trae floja Yo pese la callen en Youtube como ratas cojas A mí que me digan mis amizalas Son un talento que no se adquiere haciendo los gilipollas moja Va sobrao que haya quita de en medio que viene el papa No me gusta sacarme la polla de esta manera Pero hay que hace falta aquí Hay mucha moda estúpida Aprendiste de mí Deja de creer de Dios Intenta rapear así Cajo la puta que taparita No me venga de ese vídeo tú frente a esta métrica Mis talentos sensables de esta época Me miran por encima de El hombro de que Tú eres estética Yo no hago un tema de pena Mi pana canto y se te empina Mejor me edito No se mide la calidad Ni imitar cuando ya no te queda Nada para sacar el limpio Quieres hacer el ridículo adelante Tú mismo papayaso Papabaso Mi lema de vida ni caso Me escribiste tema en el battle Mientras pensaba que Jodido Tiene que ser imitarme Se ponen a rabia rápido No entiendes una shit Parecen el tartamudo de la peli De eat oh shit Bibbidi babbidi boo Quieren hacer magia con el mago Que fundó el club Yo les dejo un poquito Ya ves tú Cuando se pasan delito Bueno gente Hasta acá hablamos de Blake Ya saben Pueden recomendar Ustedes en los comentarios De que quieren que se trate El próximo video Ya saben Todo se tomará en cuenta Y recuerden gente Este canal va en proceso En mejoramiento Espero que me apoyen Le den un fuerte like Se suscriban Y recuerden Pasarse por mi tema En la descripción Y también que recuerden Que si están aquí Es porque el rap No sumino Y ya